Se quema el pulmón de Argentina. En el norte del litoral, las altas temperaturas no dan respiro y se mantienen activos los incendios en Formosa, Corrientes y Misiones. ¿Qué va a pasar con los parques y reservas naturales? Además, del calor a la lluvia. ¿Por qué cambia tanto el tiempo? José y Matías te anticipan cómo van a estar los próximos días de tus vacaciones. Fenómenos, una aventura en el tiempo. En vivo, viernes 23 horas por TN. Fenómenos, una aventura en el tiempo.